Un tiroteo este viernes en un hospital psiquiátrico de Estados Unidos ha saldado con la muerte de al menos dos personas, incluido el atacante. La policía mantiene abierta la investigación y de momento solo ha confirmado que se produjeron disparos en el vestíbulo del centro. Algunas fuentes policiales hablan de varias víctimas en una alerta publicada en redes sociales, pero no se han dado más datos. Este hospital de Estados Unidos dispone de 185 camas y es el único centro psiquiátrico para adultos de la ciudad de Concord.